Hola, yo soy Saina Macías y esto es De Todo un Poco, noticias que no parecen noticias. En la entrega de hoy te traemos cuatro noticias que te ayudarán a ver el mundo de una perspectiva más positiva. En materia de medio ambiente, los cactus nos enseñan a obtener agua del aire. En tecnología, una nueva aplicación nos ayudará a identificar arañas y especies venenosas. En Bienestar y Salud te traemos una guía interactiva que te permitirá conectarte y compartir con personas del espectro autista. En actualidad, Chile será la sede del mayor encuentro de ciencia antártica, con más de 1.500 propuestas de todo el mundo. Probablemente, al igual que yo, creciste pensando que las espinas de los cactus eran un mecanismo de defensa contra su ambiente externo. Sin embargo, ese es un mito que se ha creado al respecto. En realidad, son captadores de agua. Es por ello que en climas más benéficos, los cactus carecen o tienen muy pocas espinas, al contrario de los climas mucho más agresivos para ellos, donde el principal objetivo es sobrevivir sin deshidratarse. Primero te voy a presentar un nuevo término, biomimética. Bueno, si no lo has escuchado antes, la biomimética es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras. Esto para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza les ha presentado, es decir, imitarla a partir de modelos tecnológicos. Se trata de una membrana capaz de evaporar y purificar el agua durante el día y capturarla durante la noche, y todo gracias a un diseño bioinspirado a partir de las espinas de los cactus, que pretenden captar el agua del aire aprovechando la condensación de la humedad ambiental a través de un nuevo nanomaterial que ha sido bautizado como microárboles. Esto por la forma que se observa bajo el microscopio, ya que parecen pequeños arbolitos de Navidad. Estas estructuras son hidrofílicas, es decir, que atraen el agua en microgotas, permitiendo que fluyan por la gravedad hacia abajo y formen así gotas de mayor tamaño. El diseño de este material está hecho en microgel. Es un microgel inocuo que está inspirado en la forma de las espinas de los cactus. Esta innovadora tecnología no solo permite capturar agua atmosférica, sino que también ha logrado integrar otra funcionalidad dentro del mismo dispositivo. Como es sabido, otra de las técnicas para obtener agua dulce es por medio de la evaporación, así que a lo largo del día la membrana absorbe el calor solar y calienta el agua hasta evaporarla durante el día. Gracias a eso se ha permitido recolectar hasta 125 milímetros de agua a partir del vapor solar. El agua como un recurso vital es y seguirá siendo el gran tema de discusión a lo largo de lo que nos quede de humanidad. Y ahora con este nuevo hallazgo tenemos una nueva forma de obtenerla. La inteligencia artificial ya lleva un tiempo trabajando con nosotros en conjunto con la naturaleza. Y es por ello que ya tenemos aplicaciones donde podemos identificar árboles, plantas y animales. Y hoy nos traen una nueva alternativa, poder identificar especies venenosas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen unos 5 millones de mordeduras de serpientes en todo el mundo. La mitad de estas mordeduras aproximadamente inoculan el veneno. Y de esas, unas 100 mil desembocan en fallecimiento de la víctima. Los incidentes mortales con araña son menos habituales, pero hay especies igualmente mortíferas como la temida Viuda Negra y la famosa Araña de Rincón. La cual habita en nuestro país y cuyo nombre científico es Loxoceles laeta. Ahora, unos desarrolladores australianos, país líder de especies exóticas y venenosas, han creado un algoritmo capaz de identificar serpientes y arañas venenosas. Y que aspira a ser el Shazam de la identificación de arácnidos. La aplicación que utiliza este motor de inteligencia artificial podría instalarse en cualquier móvil y con un poco de suerte contribuir a una relación más amable entre insectos, reptiles y seres humanos. Uno de los principales retos a la hora de diseñar esta innovadora tecnología ha sido las sutiles diferencias que se dan a veces entre especies venenosas e inocuas, o sea, no venenosas. De hecho, en la naturaleza hay especies libres de veneno que se disfrazan de otras con mordedura tóxica, adoptando patrones y colores parecidos en su aspecto y que, sin embargo, no lo son. A pesar de su evidente utilidad, los desarrolladores se han mostrado cautos a la hora de lanzar esta aplicación, cosa que es demasiado comprensible, porque por otro lado, en vista de que una identificación sea errónea, podría costar vidas. O bien, podría costarnos buenas especies. Por eso, siguen alimentando el motor de inteligencia artificial con nuevas imágenes etiquetadas simplemente por expertos. En estos momentos, la app se encuentra en una fase beta, aunque ya se puede obtener acceso temprano, si así lo desean, solicitándolo en un formulario. Solamente busca identificar y prevenir las mordeduras, sino también eliminar el estigma que tenemos acerca de algunas especies. ¿Cuántas veces no vemos una araña y pensamos que es venenosa y llegamos a ser injustos y la matamos? Y muchas veces estas especies son encargadas de controlar la población de las que sí podrían hacernos daño. Bueno, esta aplicación, en cuanto sea oficialmente lanzada, va a llegar a ayudarnos demasiado en un país donde contamos con una de las arañas más venenosas del mundo. Algunas de las personas más maravillosas son aquellas que no encajan en el molde. Y es con esta frase de la cantautora Toriamos que abrimos esta guía interactiva que nos va a permitir conectarnos de mejor manera con las personas dentro del espectro autista. En nuestra actualidad, la mayoría de nosotros conocemos y estamos en contacto, ya sea por amistades, ámbito laboral o bien en nuestra propia familia, con alguien dentro del espectro autista. Y es por eso que es fundamental entender que somos nosotros quienes debemos entender su visión de las cosas. La Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad y la Federación Nacional de Autismo en el marco de la reciente jornada buscan concientizar sobre la diversidad en el neurodesarrollo. El 2 de abril, conmemoramos el Día Mundial del Autismo y debemos tener en cuenta que en Chile, uno de cada 52 niños se encuentra dentro del espectro, lo cual, hasta el día de hoy, conforma el 2% de nuestra población, cifra que no es menor y que va en aumento. A continuación, te presentamos 12 consejos o recomendaciones para poder comunicarnos mejor con las personas dentro del espectro autista. 1. Informar o no informar sobre el diagnóstico del espectro autista. Así como es un derecho acceder al diagnóstico, también es un derecho el que cada persona autista decida si hará público o no su diagnóstico y en qué contexto lo podría hacer. Si la persona autista requiere apoyo para comunicar su diagnóstico, será propicio que reciba los apoyos que tiene por derecho, siempre en un ámbito de respeto de su autonomía y autodeterminación. 2. Uso de lenguaje. Las personas autistas pueden ser muy literales, por lo que es recomendable usar un lenguaje claro. Evitar el uso de analogías que podrían dificultar la comprensión y la accesibilidad es un derecho que también concierne al lenguaje. 3. La importancia de la anticipación. La anticipación es importante para las personas autistas. Muchas de ellas requieren programar con antelación y tener a la vista una estructura clara de sus rutinas. No les gusta que sean alteradas, lo cual puede implicar importantes desafíos. Calendarios, horarios o bien seguir agendas suele ser un gran aliado. 4. Mantener una rutina predecible. Las personas del espectro a menudo valoran la previsibilidad. Si habrá cambios en la rutina, es muy importante comunicarlos de antemano y con claridad, proporcionando así un sentido de estructura y sobre todo de seguridad. 5. Utilizar apoyos visuales cuando sea posible. Emplear imágenes, pictogramas o historias sociales puede ser de gran ayuda para fortalecer la comunicación. 6. Ambientes de bienestar sensorial. Cada persona autista posee perfiles sensoriales diversos que pueden ser muy agudos o en ocasiones de baja sensibilidad. Es muy útil disponer en espacios públicos y privados de espacios de bienestar sensorial que están integrados a la dinámica y funcionamiento de cada lugar, ya que no es recomendable que estos espacios estén demarcados de manera segregada. 7. Espacio personal en las personas dentro del espectro. Cada persona autista es diferente y puede tener un perfil sensorial distinto para contextos de tacto y proprioceptivos. En este sentido, hay personas autistas que les agrada el contacto físico y otras a las que simplemente no. Es súper importante poder reconocer a cada persona autista y sobre todo respetar sus características y no forzar el contacto físico, lo cual podría meterlos en una crisis. 8. Sé paciente con las respuestas. Dar tiempo para procesar la pregunta y formular una respuesta es clave. La presión por una respuesta inmediata puede resultar contraproducente. 9. Potencia sus intereses. Involucrarte en actividades que sean de interés para la persona autista puede enriquecer la interacción. Aceptar y participar en sus pasiones muestra respeto y empatía. 10. Sociedad neuroinclusiva. Las Naciones Unidas hacen un llamado a comprendernos como una sociedad neuroinclusiva, respetando la dignidad de la ciudadanía autista y garantizando sus derechos y participación plena en las comunidades. 11. Convivencia respetuosa. Cada persona autista tiene derecho a ejercer su ciudadanía a plenitud y a contribuir en el espacio cívico. Respeta a las personas autistas, no fomentes ni ayudes a perpetuar barreras de exclusión. Recuerda que informarse y aprender sobre autismo con conocimientos basados en la evidencia científica es tarea de toda nuestra sociedad. 12. No invisibilices a las personas autistas. En todo orden de interacción, tanto en espacios públicos como privados, es crucial respetar a la persona autista, sin infantilizarla, sin excluirla de comunicación, ni hablar sobre ella fingiendo que no está presente. Respeta su dignidad de autonomía, que es esencial para una interacción respetuosa y considerada. Cada día, la ciencia nos acerca más a todas las neurodivergencias que existen, permitiéndonos comprender a estas personas, a nosotros mismos, incluirnos como una sociedad. Durante la segunda quincena de agosto, Chile se va a convertir en la sede de la más grande convención a nivel mundial de ciencia antártica. Esto con el fin de promover las investigaciones y la protección del ecosistema antártico y del océano austral. La presente conferencia bajo el lema Ciencia Antártica Encrucijada para una Nueva Esperanza se realizará en Pucón, región de la Araucanía, del 19 al 23 de agosto del presente año. Esta sería la segunda vez que el foro más importante de ciencia antártica global se celebra en Latinoamérica, marcando un retorno a las conferencias presenciales seis años después del último encuentro. La organización ya ha recibido más de 1.500 propuestas de presentación de todo el mundo, lo que convertirá esta reunión científica antártica en la más masiva de la historia. Este encuentro se lleva a cabo cada dos años y su objetivo principal es ofrecer un espacio para que científicos y científicas de diversas disciplinas y países presenten sus investigaciones y establezcan conexiones y colaboraciones que los involucren más activamente en las iniciativas impulsadas por este importante organismo investigativo. Se espera que este encuentro proporcione una plataforma única que interactúe con otras disciplinas como ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias de la tierra, además de que sea la apertura a otro tipo de investigaciones y también representa la oportunidad de tener acceso a otras investigaciones como la pérdida de masas glaciares, calentamiento global y cambio climático. Y es así como llegamos al final de nuestra entrega. Recuerda seguirnos por nuestros canales digitales, arroba Muni Lautaro en Instagram, Municipalidad de Lautaro en Facebook y nuestro canal de YouTube. Yo soy Zaina Macías y nos vemos en una nueva entrega de De Todo un Poco, noticias que no parecen noticias. Bye bye. ¡Gracias!